Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola boceteros, aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Y vamos a hacer un tutorial kawaii. Vamos a hacer un personaje que a todos os será muy conocido. Es Luki, el hermano de Thor. Y lo vamos a hacer al estilo kawaii. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un círculo. ¿Vale? Que será la cabeza. Vamos a dividirlo aquí, así. ¿Vale? Que nos ayudará a saber dónde van a ir los ojos. Vamos a ponerle una boca así enfadada. Y las cejas así también. ¿Vale? Haciendo como una V. Ahora le vamos a hacer el casco. El casco sería una cosa así. Una cosita así. Y aquí irían los cuernos que van así como para abajo. ¿Vale? Ahí va. Otro cuerno. Y aquí vamos a bajarle un poco la cabeza. Y aquí adelante pues va este símbolo que tiene en el casco. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Esas serían las piernas. Vamos a hacerle la mano. Con su puñal. Y el traje que tiene que es como una chaqueta larga. Que iría por aquí. Acaba por aquí. Las botas. Y aquí le vamos a hacer el puño. Un puño cerrado. Un puño cerrado. Y aquí le vamos a hacer el puño cerrado. Más o menos ya lo tenemos. Vamos a pasarlo. Con el marcador. Vamos a hacerle un puño cerrado. Muy bien. Vamos a hacerle la mano. Y toque su puño cerrado. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle � me podría haber puesto un poco de pelo largo pero como tiene tanta cabeza este dibujo pues lo taparía ya la parte de los hongos y tal pero por aquí se le puede añadir y están a la chaqueta primero y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora vamos a pasar a negro. Voy a coger un papel. Y cogemos. Y cogemos. ¡Gracias! 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 Vamos a poner todo lo que es negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!